¿Sonrían a la cámara? ¿Estás haciendo transmisión? Me la pongo, espérame. Para subirme la... Y aparte está pesada. Sí, está muy pesada. Son desarmables. Sí, está muy pesada. Sí, está muy pesada. Sí, está muy pesada. Fíjate que tengo un amigo que viene aquí. La dirección y la aventura. Muchos de esto, tengo un amigo que le habla. Mira un perro la salud. Sí, sí, sí. ¿Entramos? Sí, sí. ¿Quién nos manda? Sí, sí. ¿Qué es lo allá? ¿Dónde? ¿El 44 qué es lo allá? ¿Dónde? ¿El 44? ¿44 ya está marcado? Gracias. ¿De nada? ¿El 44? ¿El 44? No, no, este. No está al 52. ¿Se lo pide! Ya está marcado. No me toquen, estoy trabajando. ¿Cómo se llama? ¿Y tú? Yo, Paulina, muchas veces. ¿Y tú? Bien, vamos a ver. Yo trabajo en España con Fiegos. ¿Sí? ¿La ONCE? En la ONCE. Y hago teatro en la compañía de la ONCE. ¡Qué buena onda! Un amigo mío es de la ONCE, vive aquí. Ah, mega. Piso de Paulina. 44, Paulina. 44. ¿Ya? Un bonito viaje. Gracias. Buenas noches. Ahí no encuentras vínculos por todos lados. ¿La ONCE? ¿Qué? ¿La ONCE? ¿La ONCE? ¿Qué es la ONCE? Organización Nacional de Ciencias de la ONCE. Subiendo al piso... No, estoy grabando el video. Estamos subiendo al piso 52, estamos en el piso 49, y del 52 vamos a subir al ¿cuál? 50 y qué? ¿53? Esos son interesantes, porque no me dejan fumar puro aquí adentro. Aquí adentro. Aquí adentro 52, este, Pachita, Camart, su servidor, Jabo. Está grabando el piso 52, y bajamos, bajamos en el piso 52 de la torre. Perfecto. Vamos. Estamos en la torre mayor. Y ya sin batería para poder transmitir. Porque es la gran torre. Y te voy a acompañarlos, y no lo hemos perdido. Y si llamamos allí, no tienes que llamar a la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no funcionan? No funciona así, no... No funciona así, son especiales para los ejecutivos, los altos mandos. Estamos en el piso 52 de la torre mayor de la Ciudad de México, con varios periscoperos, amigos. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Ah, perdón. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó aquí el amigo? ¿Por qué? Ah, había o no. Le vamos a poner falta al amigo. ¿Se tardó un poco? ¿Perdón? ¿Perdón? En la parte alta de la torre mayor. 55 es. Ah, 55. Madre mía, si ya me he mareado allí. 256 metros. ¡Hostia! ¡Vamos!